Dirigentes sindicales aseguran que ha habido una estabilización del empleo y la producción en el sector de las zonas francas en Nicaragua. En ese sentido ha habido un reconocimiento a nivel internacional porque los pedidos de casa importante, de renombre en los deportes y cosas por el estilo, han estado haciendo pedidos ya cada día más grandes. Ahora, zonas francas se han abierto algunas cantidades y la mayoría han tenido ampliaciones, unas que ya están aquí han habido ampliaciones. Nosotros estamos preparándonos porque el convenio que nosotros firmamos de cinco años se vence a mediados, ahora en junio, julio. Tenemos que negociar. Yo sé que los empleadores se están moviendo porque quieren tener una menor participación económica en los salarios de los trabajadores, pero es un derecho adquirido. Todo eso nos lleva a decir que la zona franca está en buen camino. Allá anda por los 135.000 trabajadores en zona franca. No hay ni un menor de edad. No hay nadie que no esté bajo el régimen de seguridad social. Explican que el control de la crisis sanitaria favoreció a normalizar las actividades propias del sector. Y esto ha permitido, verdad, que la afectación, el ausentismo por enfermedades de COVID o algunas cosas parecidas, pues no haya bajado drásticamente. En todos los centros de trabajo hay comisiones de higiene y seguridad en el trabajo. Hay, donde hay un centro grande, pues se pide que se abra una clínica para que el trabajador, por un malestar o una enfermedad común, no tenga que perder todo el día haciendo fila en un centro de salud. Sino que ahí la clínica lo atiende y le da, solamente que sea algo más serio, pues lo remite a un hospital o a una clínica. Marcos Medina, Noticias 12.